Si sí o si no Con Jorge Ponce y Bob Bob Hola, ¿qué tal? Esto es Si sí o si no, un programa de la cadena SER que se deja oír, es decir, que el programa en sí, si tú vas a oírlo, tanto en radio como en plataformas digitales, no te rehúye. Tú das a YouTube a pinchar el vídeo, el programa no salta a otra ventana, el programa se deja oír. Tú, si quieres oírlo, lo puedes oír, no te va a oír. Ahora no tienes por qué oírlo, pero si quieres, el programa no va a poner resistencia a que tú lo oigas, ¿vale? Eso es lo primero que digo. Lo segundo es el primer tema del día, que es tirar la toalla. Tirar la toalla, desistir, dejarlo, no intentarlo más. Tirar la toalla es un sí. Tanto en cosas grandes como querer ser lateral izquierdo del Real Madrid, como en cosas pequeñas como intentar aparcar en la planta cero del parking. No ves que si bajas a la planta menos dos, lo único que tienes que hacer es subir un ascensor. Papá, ¿vale? Esto, papá. A ver, mensaje ya que tiro yo a mi familia. No cambia nada, no des más vueltas por la planta cero. ¿No ves que no hay espacio ahí? Ve a la menos dos, que no es ningún premio. Es decir, no eres inferior. Lo de la planta menos dos del parking, no eres una persona peor que la del acero. Es decir, ve ahí. Entonces, hay que tirar la toalla, hay que dejarlo. Cuando ves que no lo... Si no puedes, pues lo dejas. O sea, hay cosas que te has presentado a OT y no te han cogido en el casting. Pues lo siento, pues ponte a cantar en otro sitio. No vayas a tus sí que vales. Es decir, si ya no te han dicho que no vayas, no empieces a bajar ahí. No, déjalo. Canta en sitio. Cantar puedes cantar. Es como el programa. Se deja oír, pues tú puedes cantar. Además, quítate de presión. No depende de uno. Por desgracia, es la vida. Y por suerte, por todo, las cosas no solo dependen de uno, de la voluntad. Si fuera por querer, por ganas, la gente de Haití comería mucho mejor. Por ganas de comer mejor. Y si fuera por ganas de Abascal, la gente de Haití no entraría aquí. Es decir, pero ninguna de las dos cosas pasan. O la segunda, afortunadamente. Todo el rollo de perseverancia, tesón, constancia. Además, eso lo han contado los que lo han conseguido. Los pocos que lo consiguen. La gente consigue menos que los que no lo consiguen. Los libros de superación los escriben los que lo han superado. Los que no han superado, por lo que sea, no lo consiguen. Y sobre todo, en cosas que hay que tirar la toalla. Cuando a ti te gusta una persona y tú no le gustas a esa otra persona, no insistas. Ahí el tesón, la perseverancia y tal. Si una persona no quiere ir a tomarse una copa contigo, por favor, déjalo. No va de ganas tú, no va de gustarse entre las personas, no va de poner muchas ganas. No va de esfuerzo. Es decir, y ya a las tres de la mañana, que le envíes una foto polla, no va a conseguir la cita. ¿Vale? Este es el mensaje que doy y doy paso a vos poco. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Pues totalmente de acuerdo de nuevo contigo. Aunque quiero hacerle un pequeño matiz. Me encanta. Yo a tope con tirar la toalla, pero no hace falta anunciarlo. No anuncies que tiras la toalla. Porque es una forma de hacer un poquito épico lo que es un abandono. Es decir, tirar la toalla no tiene que tener nada épica. No. Chacata, se acabó a otra cosa. Y todos ganaríamos mucho tiempo, energía y felicidad y autoestima si aprendiéramos a tirar la toalla a tiempo. Claro, yo creo que sí. Es decir, tampoco es que no se deban intentar las cosas. O no se le va a poner un esfuerzo. Pero es verdad que tanto en cosas grandes como en pequeñas yo creo que la gente se obceca en algo. Y los amigos y las amigas y las familias, por favor, con cariño pero con sinceridad. Si tú ves que tu hija Mari Carmen no tiene buena voz y no tiene oído, díselo. No alimentes un sueño porque pienses eso. Oye, gente peor que ella. Bueno, a lo mejor esa gente ha tenido que hacer cosas que no quieres que haga tu hija Mari Carmen. Desde luego, no y aparte de que los caminos del éxito son inescrutables. Así es, amiga. Efectivamente. Y aparte, además, es que a lo mejor puede que Mari Carmen tenga buena voz. Que es lo que decía antes también con, por desgracia, no es correlativo todo de talento igual a petalos. Relajémonos. Es que también te metes una presión. Relajémonos. Es que no todo depende de ti. Y es que a lo mejor Mari Carmen está perfecta en el coro de su barrio. Sí. Y seguramente sea todo más divertido quedar con las amigas en el coro o los amigos en el coro todas las semanas que tener que sufrir un casting con Risto Mejide. Uf, madre mía. Imagínate esto. O sea, tú quieres tu talento para que Risto Mejide gane dinero a su costa. No, hombre. Yo, mira, yo prefiero, yo antes que el casting con Risto, yo prefiero ir al coro, pero al de la cárcel. Yo también. E incluso poner la comida. O sea, yo haría el catering del coro de la cárcel antes que tener que tener Risto delante. Correcto. Y nada, ahora tendríamos la sección de petarlo, que esta semana nos ha estado ocupando el hueco de petarlo el culazo chico. Fijando que un hueco ocupando otro hueco. No tenemos novedades, no tenemos nada de él. Y yo voy a contar una tontería. Qué bien. Son una tontería. Y aparte, porque esto se emita ahora. Ahora mismo, en nuestro presente, el pin parental está de moda. Sí. Y esto ya ha pasado mucho tiempo. Ahora, la tontería nueva. Pero, por contarlo así, de una cosa, lo único bueno que veo del pin parental es que, desde que lo escuché por primera vez, tengo... De verdad, aparte, no es ni gracioso, no es buen chiste, pero no puedo evitar quitarme la cabeza una como melodía que le pondría yo para promocionar lo que es. El pin parental. Oh, el pin parental. Boniem. Es verdad. Es muy bonito, ¿no? Es que tiene una canción muy pegadiza. Se lo tiro ahí a esta gente si lo quiere promocionar. El pin parental. No creo que quieran... Xenofobia y... No creo que quieran pagar derechos a unos negros. No, la verdad que no creo. Cuidado con eso. Es verdad, sí, sí. Que era Boniem. Bueno, y posiblemente el cantante, posiblemente no fuera todo lo heterosexual que ellos querían. Pues, chico, no lo sé. No lo sé. Para mí era un poco un anfibio. Es que... Joder, se movía ese señor. Era muy raro. Que es una pasada, ¿eh? Sí. Una pasada, ¿eh? Yo creo que lo que no era, era sobrio. Sobrio creo que no estuvo en muchos años. Eso seguro que no. Bueno, vamos al tema cultural del día. El tema cultural del día es bastante mainstream, es algo que conoce todo el mundo, es Star Wars. Star Wars es un sí, para mí. Para mí, Star Wars es un sí, dando mucho igual. Es decir, sí a Star Wars, ahora bien, que los discos duros que tienen Lucasfilm, todas las películas se borran por casualidad o porque alguien quiere grabar una comunión de su hijo y tal, tampoco pasaría nada. No es un sí de, por favor, defendamos a Star Wars, pero a la vez es un sí. Lo que es un no es el fandom de Star Wars. ¿Estamos de acuerdo? No, no, es que yo tengo que decir, para mí, Star Wars es un sí a mi Star Wars. Que yo creo que cada uno ha incorporado a su vida Star Wars de una manera. Para mí, Star Wars es un sí porque es Miguel de la Galaxia, que la vi yo de chiquillo en un cine de estreno, y Vilastré después se fueron estrenando muy bien. Y luego he ido viendo las demás de modo random. Yo también. Y no puedo estar más de acuerdo contigo en que, a ver, que está muy bien que copores Star Wars a tu vida. Pero chica, tranquilízate un poco. Pero dejada, aparte, me dan ganas de decir, os pasa con todas las pelis lo mismo, con las tres últimas igual. Mucho hype, mucho hype, mucho de ahí tal, y luego la decepción. Es que a mí no me gusta que la princesa Leia, no sé qué. Es que en la segunda, el cambio de director ha hecho que la presión de no sé qué, me cuentan las veñas. Es que es una película. Y eso que han pagado solo la entrada. Tú imagínate que hubieran hecho un crowdfunding para hacer Star Wars. Esta gente quema a George Lucas. Madre mía, los mata. Ahora bien, solo hay una cosa, especialmente de la última, sobre todo de los de marketing, que sí que tengo que decir que me alegra mucho, que es que la campaña de Girl Power, de feminismo que ha hecho, que ha tocado los huevos a la ultraderecha, al facherío en España. Ahí ya no es un sí. Yo ahí, que cuenten con mi espada láser. A tope, exactamente, con mi hacha. Dicho esto, hoy el programa va a quedar un poco temático desde aquí, incluso con la canción de despedida, porque hoy vamos a hablar del espacio. El espacio, no el espacio ya de tener espacio. No el espacio entre nosotros. Entre nosotros, que es un sí. Es siempre. El espacio personal siempre. Un metro de espacio personal. Lo que describía Michael Jackson. No hay que pegarse mucho para hablar con las personas. Ni tocar todo el tiempo. Para nada. Hay que tocar lo menos posible. Hay que tocar solo con gente que quieres y que también quiere que se toque. Efectivamente. Tiene que ser recíproco. Y un salón amplio es lo mejor que un salón pequeño. Siempre. Siempre. Es decir, eso de, es que pequeño es más, como se dice... Más recogido. Más recogidito, más cookie. Es más pequeño. Ya, todo lo grande. Y más barato. Todo se ha dicho. Sí, sí. Entonces, pero vamos a hablar del espacio exterior. El espacio exterior. El espacio exterior es un sí. Siempre. Yo voy a contar una cosa que de verdad que pienso que creo que es bonita. Que es que a mí, yo como ateo absoluto, radical, el espacio exterior me relaja mucho. Es decir, el hecho de no creer en nada da un poco de vértigo. A mí. Es decir, el saber que el chimpún... Entonces, a mí, el saber que para allá, a nivel espacial, saliendo de la Tierra tirando, que hay muchas cosas y cosas que no conocemos y tal, me da, me quita como la claustrofobia de estar aquí en el planeta Tierra. ¿Qué cojones? Lo digo en serio, ¿eh? No, no, te entiendo. Es un pensamiento que me relaja. Si yo me pongo a pensar que si tiro, si yo cojo un cobete, si yo cojo un hidropedal espacial y yo tiro para arriba y aunque vaya a 50 por oro, si voy lento, lento, cada vez voy a ir dejando la Tierra a tomar por culo y un día pasaré por los anillos de Saturno, seré la Voyager, eso me relaja mucho. Me gusta mucho el espacio, es bonito, ¿no? A mí me encanta. Sí. Sobre todo porque además es una forma de entender nuestra pequeñez, que es un clásico y un tópico, pero es que es verdad, es que no pasa nada, no está pasando nada. De hecho, hay una cosa enorme que tiene miles de millones y a la que le quedan miles de millones. Con lo cual, chica, pues que tú un día haces un desfalco, pues tampoco es tan grave, nena. Un poco pasa nada. Que son tres años en prisión. Claro que pasa en un rato. Eso en tiempo espacial, en edad del universo, eso no es ni un pestañe. Es una menudencia. Y vamos a hablar del espacio con Daniel Mediavilla, periodista de la revista Materia, de ciencia y cosas del suplemento del país. Suplemento, es verdad. La revista Materia suena como a las Leandras. Pero es que a mí me gustaría que tuviera su propia revista. Pues díselo a Patricia Parnet del Disque, la directora. Que también es amiga del programa. Que es colega. Estamos llamando a Daniel Mediavilla. Ahora sí. Hola. Hola, Dani. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y vosotros? Espérate, un momento. ¿Quién estaba diciendo qué tal a quién? Me ha dado impresión un momento. Que Bob, tú me contestabas a mí y yo a Dani había un... A un cruce. Había un cruce aquí de qué tal. Pero bueno, estando todos bien, la respuesta vale para cualquiera. Correcto. Correcto. Dani, pone el teléfono en horizontal. Que te veamos en todo tu esplendor. ¿Dónde va a parar? Daniel, eres periodista del suplemento del país en materia. Y sabes cosas del espacio. Y hoy el tema del programa es el espacio. Hashtag, si sí o si no. ¿Qué dices tú al espacio? Al espacio, pues estaba pensando un poco... O sea, yo voy a decir que sí. Vale. Aunque no sin reticencias. Ah, cuidado. Tienes matices. Tienes peros. O sea, es que el espacio al final es un poco como cualquier cosa, ¿no? O sea, te da posibilidades y las posibilidades a veces te van bien y a veces te van mal. O sea, tu pregunta es a un nutricionista. ¿Tener comida en casa es bueno o es malo? Pues en principio es bueno, ¿no? Hombre, a priori sí. Pero los nutricionistas siempre te van a decir que es malo. ¿Pero por qué? Lo que tienes en casa te lo comes. Entonces estamos hablando de problemas del primer mundo, claro. Hombre, claro, claro. Eso es exactamente. ¿Y el espacio? ¿Cuáles son tus peros para el espacio? A ver, o sea, bueno, el espacio está guay. Y te da la posibilidad de estar hablando como estamos hablando ahora y tal. Pero también nos está volviendo un poco tontos, ¿no? O sea, estás todo el día pegado al móvil, que es una derivada del espacio. No sabes llegar a los sitios. Antes te sabías los bares. Te sabías cómo llegar a casa de no sé quién. Ahora, como estás siempre mirando Google Maps, tienes como el cerebro metido en el móvil. Vale, por terminar de aterrizar, tú estás pensando en el uso de las tecnologías que nos ofrece el hecho de tener satélites, no en el espacio, en nuestra vida. Claro, claro. Hombre, obviamente se hace... Pero bueno, yo creo que la tecnología es un sí. Trae nuevos problemas, pero trae nuevos avances, ¿no? Sí, bueno, pero vamos, que siempre habrá gente que te diga que las tecnologías te pueden llevar a una sociedad peor. Sí, bueno, pero yo soy muy poco ludita, que es un término que me he contado hace un tiempo que me gusta. Yo creo que a tope con las tecnologías traen nuevos problemas, pero a tope, a tope eso de... Yo es que no lucho contra lo inevitable. Yo me adapto y trato de ser lo más feliz posible. Y saldrán nuevos problemas que tenemos que solucionar. Pero a ver, aparte de satélites, ¿qué se está haciendo en el espacio a nivel misiones? ¿Qué hay ahora suculento? ¿Qué está trabajando la gente? Ahora, hay un montón de cosas. El otro día estábamos hablando en materia de los millonarios que están intentando llevar turistas, por un lado, al espacio y hacer el acceso mucho más fácil, porque hace un montón de años se planteaba que... Bueno, hay Branson de Virgin Galactic, que estaba vendiendo tickets para viajar al espacio desde hace 13 años, todavía no ha sido capaz de llevar a nadie. Porque hace 70 años se vendían o se daba la posibilidad de viajar al espacio. Thomas Cook, ¿no? La empresa esta que... Sí, ya quebró. ...hace poco. En los años 50 ya decían que cuando hubiese posibilidad tecnológica iban a llevar a turistas al espacio. ¿Y en qué punto estamos entonces ahora mismo? ¿Están más cerca o no? Bueno, no sé. O sea, yo creo que gente que tenga mucha pasta va a poder ir, pero el tema de llevar un montón de peso ahí a la órbita terrestre y ya no digamos a la Luna, es muy complicado. O sea, ha fracasado mucha gente en hacer que eso sea habitual. O sea, una cosa excepcional, sí. Yo ahí tengo una teoría de la conspiración, ¿eh? A ver. Yo creo que estos ricos están promoviendo, el señor de Virgin, están promoviendo esto los turistas espaciales, porque cuando se vaya todo a la mierda en el planeta Tierra y el calentamiento haga que esto se... Están buscando sitio donde irse ellos. Van a hacer un marinador... Un marinador satélite de vacaciones y están probando que me gusta mucho que lo vayan a probar con ricos como ellos, pero un poquito menos ricos, ¿sabes? Es decir, me gusta que los conejillos de los ricos, ricos, ricos sean solo ricos, ricos. Que los prueben allí y dicen, oye, pues nos están aguantando aquí en la estación espacial y después ya los podemos decir nosotros, que aquí la gente está matando por el agua y yo no tengo aquí ya verjas suficientes para protegerme. Pero perdón, yo me meto, no sé vosotros, pero yo ojalá sea ese rico no muy rico que pueda ir, porque, y lo digo completamente en serio, si la vida me sonríe y me hago rico, no quiero un barco, no quiero ninguna locura, pero si yo puedo ir al espacio, os prometo que voy a pagar y me sobran. Al espacio me cago en la mar. Y me parece increíble. ¿No queréis ir al espacio? Yo no, yo no, ¿eh? Yo tampoco, esto lo he comentado con colegas, una chorrada, voy a poner un ejemplo que voy a quedar aquí de gaña en total, que me daban la opción de, decía, de marcar el gol de Iniesta o viajar a la Luna. Yo prefiero el gol de Iniesta. La Luna es un sitio súper hostil. Sí, está bien, pero para que vayan otros. Yo, pero yo, la Luna, yo el gol de Iniesta, vamos, yo lo paro, yo le quito a España. Yo le quito a España el Mundial ahora mismo, si puedo, me dicen. Acá viene la Luna. Yo digo que le den por saco a la selección española, vamos, aquí no hemos ganado ninguna. Pero no te parece que la Luna es muy pelada, no hay ambiente, no hay nada. Pero si no digo tampoco quedarme a vivir. Va a quedar como la Puerta del Sol cuando la modernice Almeida. Pero la sensación. Sin un árbol, sin nada. Yo es que, de verdad, a tope, a tope. Me parece que es verdad que te vas al desierto de Tabernas en una noche fría y no tiene que ser muy distinto. A los moneros. Pero la ingravidez, todo, el estar allí, ver el planeta desde fuera. Y lo digo completamente ilusionado, que me parece la bomba. Ahora, que me dicen, el gasto que tiene para mandarte a ti a la Luna podría hacer que dos provincias de Angola y tal. Bueno, pues a lo mejor es verdad que, como todo gasto excesivo puede tener una... Ay, esto me interesa para Dani. Dani, ¿estamos tirando el dinero en la investigación espacial? ¿O es verdad que todo lo que se investiga luego repercute en nuestro bien? A ver, o sea, este es un debate que siempre es bastante recurrente y que es un poco complicado. Porque es, obviamente, decir, gastarte 1.500 millones de euros, como se puede costar una misión a Marte para estar ahí al lado de un cráter recogiendo muestras geológicas, ¿es rentable o no es rentable? Pues es un poco complicado. ¿Te podías haber gastado eso en quitar el hambre a un montón de gente? Sí, pero la gente en el siglo XIX no había carrera espacial y pasaba un montón más de hambre que ahora. O sea, como una inspiración y como un entorno en el que formar a gente y para que la gente vea que hay posibilidades de hacer cosas increíbles, a mí el espacio me parece un buen sitio, además de por fomentar la curiosidad. ¿Y es público o privado el espacio ahora mismo? ¿Lo estamos privatizando o sigue siendo un espacio público? Bueno, se está tendiendo un poco a privatizar algunas cosas. Hasta ahora era un sitio muy público, vamos, totalmente público, pero desde que estos grandes ricos tipo Bezos, el de Amazon, Elon Musk, que es el tío que se forró con PayPal y alguno más, hay muchas inversiones privadas en el espacio. Bueno, de todos modos también siempre se han lanzado satélites de compañías privadas al espacio. Sí, pero claro, tú te preguntas si van a poner ya zona verde, ¿no? Efectivamente. Ya no puedes aparcar. A ver qué pagar peajes. Pero yo vuelvo un poco a la pregunta que has hecho antes, que me parece muy interesante, pero la de la inversión. Yo creo que a tope. Primero porque, como ha dicho Dani, ese dinero que no se invierte ahí, al final el dinero no se invierte en cosas más útiles muchas veces. Se pierden en muchas tonterías que son realmente tontas. Y luego que el conocimiento, creo yo, todo tiene que ser útil, por lo menos útil de vuelta directa. Es que creo que hay que saber que hay ahí fuera. Que a lo mejor tardamos cuatro millones de años en rentabilizarlo, o nunca. Pero que hay que saberlo, ¿no? Lo que hay ahí fuera, ¿no? No, no, sí, yo estoy de acuerdo. Pero como Dani sabe de esto, yo ante estas polémicas como generales, yo si tengo un experto delante, aprovecho y pregunto. ¿Te voy a preguntar a ti? Pues no, porque a mí me da igual lo que tú pienses. No tengo ni idea. Boba. Pero Dani sí sabe. Mira, yo voy a contar una curiosidad que se dé el espacio y así... Anda. Juega, Dani. ¿Para qué lo queremos? Y así introduzco la pregunta de Dani que es la basura espacial. Leí hace un tiempo... Dani, ¿qué es la basura espacial? Me gusta. Leí hace tiempo que las estrellas fugaces que vemos en la Tierra en muchas ocasiones son que las distintas naves y estaciones espaciales liberan las cacas de los astronautas y en su impacto con la atmósfera se queman. Qué bonito es eso. Y muchas veces lo que estamos viendo nosotros cuando tú pides un deseo de me gustaría que siempre estuviéramos juntos... Es una mierda ardiendo. Es mierda ardiendo. Pero esto es precioso. Esto me coincide con la vida. Es poético, es poético. Y de ahí mi pregunta. Basura espacial, ¿cómo es el tema? Porque creo que es esta... Es una de las grandes dudas ahora mismo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Llevamos echando... Llevando satélites al espacio desde los años... Bueno, finales de los 50, pero principalmente a partir de los 60 y el tema está ya bastante congestionado. Y se han creado sistemas... Bueno, los chinos hicieron una cosa hace tiempo pero yo creo que no era con una intención así de hacer limpieza sino de un poco de amedrentar. Tiraron un misil y reventaron un satélite suyo igual para demostrar que podían hacerlo en cualquier momento. Qué bonito. Pero ahí ya se están creando sistemas. Europa está planteando... Tiene un proyecto para llevar satélites a coger algunos satélites que están un poco fuera de uso y de retirarlos o mandarlos a una órbita en la que no molestan. O sea, que sí que hay muchos proyectos porque ahora mismo ya hay mucho riesgo de que se choquen unos con otros y que haya impacto, ¿no? Satélites de millones y millones de euros que se pueden fastidiar porque haya un satélite viejo de los años 60 que se había perdido control de él y que se choquen contra el otro. Pero la idea, por lo que me has contado, entiendo que la idea no es traerlo aquí. Es decir, es tirarlo por la ventana, ¿no? Básicamente. Es decir, la forma de limpiarlo va a ser echarlo más lejos, ¿no? Abres la ventana... O sea, lo puedes desmontar de alguna manera y lanzarlo contra la atmósfera y se quema. Se hace más estrellas fugaces de esas que te gustan. Claro, qué guay. Oye, Dani, ¿y en materia? ¿Vosotros detectáis que el espacio genera clics? Es decir, ¿nos sigue flipando? ¿Sacáis la noticia del espacio y la gente se va a ir a lo loco? ¿O no nos flipa tanto como antes el espacio? Pues la verdad que no sabría decirte exactamente. O sea, no tengo datos en la cabeza para decirte sí o no. O sea, muchos temas gustan un montón, ¿eh? O sea, sí que... Y el tema de Elon Musk y las batallas estas... Claro. Personas entre grandes magnates para mandar cosas al espacio. Eso mola, al final. Yo creo que las historias personales siempre gustan, ¿no? Sí, hombre. Es que el flipado esté mandando un descapotable al espacio. Es que... Que no se puede ser machoni, ¿eh? Es el nuevo villano cutre. Me fascina. Vamos. Y hablando de mandar coches, personas, misiones tripuladas ahora mismo, ¿sabes cuáles hay? Es decir, todas las que hay están solas en la estación o se van a mandar personas a algún sitio? Bueno, una... La semana pasada, no sé si visteis, que salió una historia de un otro millonario japonés que le ha comprado billete a la luna la primera vez que se va a volver a dar una órbita alrededor de la luna desde los años 70. Que estaba... Bueno, va a meter a seis artistas, porque el tío es un marchante de arte muy importante en Japón y tal, y quiere llevar a una chica que sea su novia. Bueno, pues unas características que no eran muy de astronauta. Eran más de que estuviese a favor de la paz mundial y que tuviese más de 20 años, que fuese luminosa y bueno, y se la quiere llevar a la... Está haciendo un casting para llevarse a una chica a la luna. Va a meter a dos pintores, uno que hace videoarte y a su novia y los va a mandar a la luna. Me encanta. Muy bien. Vale. Los mejores hombres son mujeres de los ejércitos soviéticos estadounidenses y ahora es este tipo de personajes. Y eso en 2023 y Elon Musk va según el horario previsto. ¿Y Marte? Que ahí estaba esta misión suicida en la que iban a enviar. Llevan años hablando de este proyecto. No sé en qué punto está. Yo creo que siendo realista, Marte antes de la década de 2030, imposible. Y bueno, y luego además hay que tener en cuenta que es una cantidad de dinero ingente. O sea, no sé si calculaban más de 200.000 millones de euros en total. O sea, porque Marte está lejísimo. El espacio lo que tiene es eso. Es diáfano, sí. Es bastante diáfano. mandar, hacer una misión para mandar a gente que esté volando durante seis meses, protegerles de la radiación. Luego, esto que contaba antes de huir de la Tierra, la Tierra, por muy mal que se ponga, no se va a poner tan mal como Marte jamás. Por muy mal que nos portemos. Cuidado con este argumento. Este argumento es muy para negacionistas del cambio climático. Por muy mal que estemos. Te lo coge Almeida. Peor estar en Marte y nadie se queja. Hombre, bueno, porque está muy mal. No porque aquí podamos ir a peor. Maravilloso. Y de lejos, ¿dónde lo más lejos que se ha mandado? No una nave tripulada, pero algún satélite, alguna sonda. La Voyager, no en la tal, y el New Horizons, ¿no? Creo que había leído algo que es lo más lejos. New Horizons irá probablemente más lejos porque va más rápido pero, claro, el New Horizons se lanzó en 2006, me parece, y la Voyager lleva desde los años 70 y ha supuestamente llegado a los confines del sistema solar y está, vamos, o sea, eso sí que es lejísimo. Pero aún así está súper cerca del Sol si comparas con, o sea, la estrella más cercana tardaría la Voyager o la New Horizons 40.000 años en llegar. Madre mía. Dani, y ahora una pregunta, dinos ahora, tú que trabajas en materia del país, ahora dinos, pero lo que va a ser más próximo es que van a venir ellos a visitarnos a nosotros. Ojalá, ojalá. ¿Tú crees? Que se acerquen ellos, pero me gusta mucho. Venid vosotros, que es que no tenemos la tecnología. Que esto es muchísimo gasto. ¿Tú crees en ovnis y extraterrestres, por favor? Pues, la verdad que, hombre, a ver, yo creo que puede haber extraterrestres y ovnis. Estuve en Barcelona en un congreso impresionante de ufología en el que la gente creía de todo tipo de cosas. Es impresionante. Creían que hay, por ejemplo, dinosaurios en la superficie de Marte y que los humanos que viven allí, que han mandado gente de la CIA, están en el subsuelo, por ejemplo, porque no pueden subir. ¡Qué maravilla! Yo llevo mucho tiempo diciendo que Cuarto Milenio y fumar canutos no es una buena combinación. No, eso es cierto. Tienes que elegir una de las dos cosas. Bueno, pues vamos a tener que despedirte, Dani. ¿Tu cosa favorita del espacio? Venga, vamos a ver los agujeros negros. ¿Cosa favorita del espacio? Pues probablemente sean las estrellas de neutrones, que es como un agujero negro pero un poco más pequeñito y que me da la sensación de que como lo puedes ver tiene otra... El agujero negro al final es una cosa indeterminada que me cita menos, pero la estrellas de neutrones me parece como una cosa medio camino superpoderosa y al mismo tiempo asequible. que le podíamos echar un vistazo. Genial, genial. Pues nada, vamos con la estrella de neutrones. Despedimos a Dani Mediavilla. Un placer. Muchas gracias por atendernos. Venga. Chao, Dani. Chao, Dani. Pues este es Dani siendo colgado. ¿Qué majo es? Muy majo, muy majo. Es guay, sabe mucho del espacio. Sabe muchísimo, más que nosotros, desde luego. De hecho, yo creo que sabe cosas que no nos ha querido contar. La gente que sabe cosas del espacio se guarda un montón. Está trabajando con la ciencia. Efectivamente, tienen ahí... Tú sabes cosas que nos tienes que contar. Ya verás, prepárate que Mariquiqui... Mariquiqui, Mariquiqui, Mariquiqui abusadora. El nombre que a mí me gusta no me lo quita tu señora. Punta guillao. Pero eres Mariquiqui en la cabella. Sí, pero no. Sí, pero no. Discutir. Discutir. Mira, Jorge, a mí me gusta mucho discutir. ¿Te gusta? Pero me gusta mucho discutir para no tener la razón y me gusta mucho discutir con gente a la que tengo... A lo mejor aprecio, mínimo respeto. Si además de respeto tengo cariño, perfecto. Y me encanta discutir civilizadamente, y asumiendo que me pueden convencer de lo contrario que yo creo. Y me parece una actividad divertidísima, discutir con humor, incluso con vehemencia, pero asumiendo que yo no voy a imponer nada, que lo mismo, yo estoy tirando de la lengua porque te respeto y creo que eres muy listo y yo te llevo la contraria a ver, sin ni siquiera creérmelo muy chavete claramente, a dónde me llevas, porque luego eso me lo quedo yo, lo acumulo como pensamiento en mi disco duro y luego yo, si tus momentos han sido buenos y me has explicado bien las cosas, ya me lo apunto yo para mi subiduría. Así es que ahí, sí. Completamente de acuerdo. Discutir no nunca con alguien a quien no respetas intelectualmente, con un gilipollas básicamente. ¿Por qué? Porque uno, no te vas a querer dejar convencer de nada y es posible que ese gilipollas pueda tener la razón en ocasiones. Tú discutas con él pero como es tan gilipollas y le respetas tan poco y te cae tan mal, te vas a negar a aprender nada de lo que te diga. Y no solo eso, te va a obligar a hacerte fuerte en posiciones contrarias a las suyas que en ese caso tiene razón. Tú no solo no tienes razón sino que haces el ridículo y además te engorilas en algo que sabes que está equivocado pero prefieres estar equivocado a estar de acuerdo con el gilipollas al que no respetas. Con lo cual, discutir con gente respetable y lista, sí. Discutir con idiota, no, porque ese idiota en algún momento puede tener la razón y tú no se lo vas a dar. Básicamente, tú estás diciendo sí a discutir con gente que respetas y no a discutir en Twitter. Tú estás diciendo no a discutir en Twitter. Ni en persona con gente indeseable. Sí, sí, sí. Que a veces también nos toca encontrarnos con gente indeseable en la vida real, no solo en Twitter. No, pero yo en ambos casos en Twitter creo que jamás creo que jamás he discutido. A lo mejor me puedo equivocar pero a lo mejor al principio pero creo que jamás he discutido y en la vida real de verdad que tampoco como me merece la pena. Es que una discusión tiene que darte algo. Claro. Es que tienes que sacar algo. Es egoísmo y diversión. Tiene que dar las dos cosas pero no es una competición de nada. Mira, siempre estamos de acuerdo pero esta vez especialmente más todavía. No tenemos que discutir sobre esto. Pues no discutimos. Vamos a ayudar a alguien, Bob. Por favor. Vamos a hacer... Vale, mira, consulta de las personas y dice elaurotillo vale. Arroba elaurotillo y dice hacer la pelota al jefe. Hasta si sí o si no. Aquí no puedo decir un sí claro, tengo que decir que hay que valer. Es que yo creo que de verdad, creo el pelota es que vale para eso. Yo no soy capaz de dolar... Hombre, si puedo tener un jefe que estime o que considere que tal y que hace buenas cosas pero eso no es hacer la pelota. Pero acercarte... Esto, por ejemplo, de los momentos sociales que tienen los trabajos de que haya un cóctel el día de noche acercarte al jefe a ver si tienes una conversación caerle simpático ¡Oh, right! Ya. Quien hace eso, digo yo, es que vale, digo, es que este tío vale, yo no valgo para eso. Y a mí lo que me preocupa de esto es si sirve para algo profesionalmente. Si sirve, claro, es que es mi problema. Sirve eso. Yo creo que por desgracia me gustaría pensar que... Creo que en general no, pero creo que hay casos en los que sí. Por decirte... Y en los negocios en general, me contaba un amigo que trabaja en una agencia de publicidad que las agencias de publicidad ya sabe del peor lugar del mundo. Moralmente del mundo. Dice, tío, no sabe la de tratos que se cierran o la de campañas que se hacen porque son los dos del Atlético de Madrid. Ya. Por lo tanto, esa cercanía, ese tipo de cosas de cercanía y de caerte bien, creo que marcan muchísimo todavía. Yo tengo que decir que no sé qué responder a esto porque yo como soy simpática y empática por naturaleza y muchos jefes me han caído bien con lo cual pues he tenido cercanía. Ah, yo igual. Yo creo que digo esto y seguro que alguien que ha trabajado conmigo puede decir pues yo te he visto a ti hablando con no sé quién ni no sé cuánto y tirándote unos chistes. Es que no estaba hablando de eso. Estaba hablando de de no llevar nunca la contraria, de estar ahí. Si no llevas mucho nunca la contraria a tu jefe, no eres un buen compañero. No, del todo. Así que nada, con esto acabamos. Ah, y con una canción como he anunciado antes, hoy vamos muy temático y es de las mil canciones chulas que tiene el espacio y la ciencia ficción. Quería poner a Elton John con respecto a la canción. Oh, qué maravilla. Así que hasta aquí si, si o si no. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight. Atkins 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 you You You